Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Perfumate con JL. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de Ted Lapidus Purlui. Es uno de estos perfumes que compré a Javier Bravo, si no recuerdo mal, en el Mega Hall 4, que después de la intro os dejaré la tarjetita por si no lo habéis visto. Así que si os interesa quedaros, que después de la intro viene la reseña. Sí, del perfume que vamos a hablar hoy es Ted Lapidus Purlui. Este es uno de los que más ganas le tenía del catálogo Ted Lapidus, porque se hablaba de un trato majestuoso de la vainilla, tratada con mucho mimo. Aparte el perfumista que no me acuerdo ahora mismo, Maurice Rouchel, no recuerdo ahora mismo. Es uno de estos perfumistas de la vieja escuela que a mí me encantan, pero ahora mismo no, sabes que voy de cabeza, no tengo guiones, no tengo chuletas y no me acuerdo. Pero yo diría que es él. El caso, que es un perfumista que me gusta mucho y suele hacer trabajos así retros. Bueno, cuando empezó pues no eran retros, pero aún así a día de sus últimas creaciones siguen siendo ese tipo de composiciones que me gustan, retros, bien cargadas, notas más bien musgo de roble, tirando por el tema fujer, pero por ejemplo esto no sería un fujer, pero sí que te huele retro. Pero bueno, ahora entraremos con la reseña. Es eso, lo que os quería decir como introducción es que es el que más ganas le tenía de los Ted Lapidus y no me ha decepcionado, pero he encontrado... ¿Sabéis cómo es esto de...? Yo me hypeo leyendo lo que los demás dicen y lo que sus narices huelen, pero luego cuando llega a tu nariz lo hueles y pues no es como tú habías creído. Aquí me pasó sí y no, porque sí que se huele retro, sí que se huele dulce, sí que tiene ese trato de la vainilla, pero no como yo esperaba. Pero bueno, vamos a empezar con la descripción olfativa y ya pues entramos en materia. El perfume es muy floral. ¿Abre? Pues obviamente abre con la típica nota de los Ted Lapidus y la marca de la casa, la flor de azar, pero no una flor de azar cualquiera, no, sino su flor de azar. O sea, es una flor de azar, como digo yo, que es muy plasticosa, que recuerda a traje de astronauta. Se huele como plástico blanco, el típico traje de astronauta blanco, como súper acolchado. Pues a qué olería eso, pues a mí me da siempre esa desensación, para que os hagáis una idea. Nunca ha olido un traje de astronauta, obviamente, pero sí que me da ese olor plasticoso, extremadamente plasticoso, algo ácido. Una flor de azar, cero mediterránea. Una flor de azar, pues que nada mediterránea. No es un perfume alegre, chispeante, veraniego, no. No es Mugler Colón, aunque la flor de azar ahí no, pero bueno, no es un perfume que lleva la flor de azar energizante, no es Sculpture de Nikos, que la salida de Sculpture de Nikos, pues es fresca, es alegre. Aquí la flor de azar de su casa, de como os he dicho, plasticosa, amarga, cálida, como ya pasada, pues en ese estilo. Una lavanda muy bien tratada, la lavanda de Ted Lapidus, cuando la utilizan me encanta, y cuando la utilizan sin declarar, también me encanta, porque hay otros perfumes que he olido, no la declaran, pero está ahí. La lavanda también es otro sello, la lavanda que utiliza Ted Lapidus es otro sello de identidad, porque es una lavanda muy floral, muy jabonosa, pero muy muy jabonosa. Tiene ese toque atalcado, ese toque empolvadito, como incluso algo rancio, algo que le da esa propiedad como más retro todavía. Pero no en el mal sentido, sino en el bueno, huele muy bien. Y una nota mentolada, menta, pero no se siente como en primera fila, no hueles el verde, no hueles la menta, se huele levemente, y lo que sí que se nota será el canfor de la menta, o sea, se nota mentolado, pero no sale a relucir ese perfil verde de la menta, está bastante opacado, está bastante bajo, pero el perfil mentolado sí que está ahí, y hace un toque entre el perfil mentolado con las flores así plasticosas, muy barbershop, como os digo, y la vainilla y el ámbar, un acorde dulce, que es un poco extraño mezclar esas flores así pasadas vintage con ese carácter mentolado de tipo aftershave, hay muchos aftershave que son mentolados, pues ese estilo con un acorde de vainilla, una vainilla digamos fotorrealista, o sea, es una vainilla realista, nada de repostería, lo que será una vaina de vainilla, cuando la abres, pues ese tipo de olor, junto a un acorde de ámbar, es extraño, porque ya desde comienzos se siente la vainilla, se siente el dulzor, acompañado de las notas florales que os he dicho, pero conforme pasa el tiempo, la menta desaparece completamente, pierde ese carácter, el poco carácter verde que tenía, lo pierde, obviamente el alcanfor se disipa también y se quedan las flores, esa sensación plasticosa, tampoco muy subida, no es muy potente, pero sí se siente, ese combo de flores, la banda flor de azar de la casa Ted Lapidus, con un fondo de vainilla y ámbar, una vainilla muy bien tratada, sí, pero no tan potente como yo me esperaba, que lo hacen muy agradable, si yo tuviera que destacar tres notas aquí, la primera sería la lavanda, para mí la reina de la composición aquí no es la vainilla, como supongo que estaréis esperando si la habéis olido, o como mucha gente dice, para mí la que manda en esta composición es la lavanda, luego la menta, porque aunque la menta desaparece, mientras está, marca mucho la composición, siempre está ahí ese toque mentolado y levemente verde, siempre vamos a tener ahí, que sí, que luego acaba muriendo, acaba disipándose, pero dura mucho, está mucho tiempo presente y el tiempo que está presente se nota mucho y le da ese carácter a este perfume, y la tercera nota sería ese acorde de vainilla ámbar, la vainilla por encima, que queda muy bien, la flor de azar sería la cuarta nota, sí, pero la flor de azar está ahí de apoyo y demás, pero la lavanda la rebasa, esas serían las tres notas que yo más destacaría, la lavanda, la menta y la vainilla. Es un perfume, ya para terminar la descripción olfativa, como os he dicho, flor de azar, lavanda en la cabeza, muy telápidus, muy retro, plasticosa, sucio, incluso marchito, aparece la menta, alcanfor, un puntito verde leve, seguimos, la menta desaparece, se le va el mentolado, se le va lo verde y se une, aunque ya estaba al principio, pero toma mucha fuerza una vainilla y un ámbar, dulce, pero natural, realista, que contrasta mucho con los perfumes de telápidus y ahí con eso quería hilar. Este es el perfume de telápidus más diferente que he olido yo de telápidus, o sea, es un perfume del 92 o del 98 o del 90 y algo, que no es de ahora, tiene ya sus años y se huele muy diferente a todo lo de telápidus, telápidus son fuertes, mil notas, olores black extreme de telápidus, por ejemplo, que ya lo tendréis, estará por aquí arriba, es oscuro, raro, retador, potente, otros perfumes, el telápidus, el normal, la botella, bueno, se están apareciendo fotos, también otro que tal, o sea, tienen un montón de ese estilo, pero este no, este es más señorial, muy versátil, no sé, me ha sorprendido mucho en ese sentido. Pasando con una anécdota antes de la duración, yo me lo puse cuando me llegó, lo olimos, a mi novia le pareció horrendo, dice que es un perfume de viejo, de señor mayor, y poco elegante, básicamente, de un señor mayor que se cuida poco, sin embargo, yo me lo puse un día, y luego cuando nos cambiamos para dormir, en la cama, olió el brazo y me dijo, ¿a qué hueles? y yo, ¿te gusta? y dice, sí, y le dio como un ocho y medio, creo, al olor, y le dije, pues es la de telápidus, esa que te olía viejo, que no te gustaba, y se empezó a reír ella, y digo, o sea, a lo mejor lo das a la salida, con esa flor de azar y demás, sí que tiene un carácter retro fuerte, pero cuando el perfume se sienta, sale la vainilla, se endulza, pierde el mentolado, se hace un perfume muy versátil, muy agradable, muy, muy, muy actual, que está muy bien. Duración, ahí me ha sorprendido, y no para bien, porque telápidus no suele bajarme de ocho horas, o sea, los perfumes que he olido no suelen bajar de ocho horas, y este llega a las seis horas rozándolas, o sea, no es que llegue, vamos, oliéndose fuerte, no, sino que seis horas de milagro, con una proyección de las dos primeras, y una estela, eso sí, al principio, fuerte, pero que luego se cae a moderada bastante rápido. El clima, me parece totalmente versátil, ideal, para cualquier estación, primavera, verano, otoño, invierno, la que quieras, tanto de día como de noche, eso sí, en verano, la usaría de noche, pero que en verano, de noche queda muy bien, queda muy bien, y te van a decir lo bien que hueles, para mí extraña, bueno, para mí extraña, a mí me extraña que me lo digan, o sea, no me suelen ir diciendo siempre que bien huelo, y con este me lo han dicho. Ocasión de uso, un perfume muy versátil para trabajar, para trabajar de lo que sea, ya sabemos que no solo existe la oficina, para ámbito casual, para ámbito formal, si te tienes que arreglar más, va a quedar muy bien, porque es un perfume foro, o sea, es un perfume serio, no es un perfume alegre, dicharachero, no, es un perfume serio, varonil, y ya pasando con eso, unisex, para mí no, para mí es totalmente masculino, es una composición que recae mucho sobre el género masculino. Chicas, si queréis probarlo, probarlo, porque es un floral, pero, y tiene un floral dulce, pero no, yo no lo veo, o sea, es un floral dulce, pero es que también existen florales dulces masculinos, y que huelen a hombre, y este es uno de ellos. Hasta aquí la descripción olfativa, bueno, hasta aquí ya la reseña completa, de todas formas, recordad que por aquí tenéis mi Instagram, este perfume ha salido ya la reseña en mi Instagram, además la foto creo que está bastante guay, y tuvo bastante éxito, pasaros por mi perfil, y si os gusta, pues me podéis seguir, cualquier duda, si queréis probar algún perfume que yo haya sacado en algún vídeo, cualquier cosa, yo no sabéis dónde lo he comprado, lo que sea, mensaje privado por Instagram, y ahí está todo solucionado. Tenéis también, mirad la descripción, ahí tenéis los vídeos que menciono, durante el vídeo en el que estoy grabando ahora, todo lo tenéis siempre, cualquier cosa, mirad la descripción, si no, por el privado de Instagram, dejadme un comentario con lo que queráis, y lo de siempre, recordad darle like a este vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y tocar la campanita para que os avise de los próximos vídeos, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!